hola que tal diréis que que hago os voy a enseñar una cosa que no es bonsai pero vais a ver a ver si no la cago y no se escapa a ver os enseño veis esta estupenda piracanta pues fijaros lo que hay dentro como habéis visto se acaba de ir la madre que estaba empollando ya lo habéis visto nos vamos a ir para que vuelva la madre y pueda empollar y nada simplemente no enseñaros esto es una tontería pero quería enseñaroslo y así iba a tener intención de trabajar con esa piracanta cosa que no voy a hacer evidentemente hasta que no se vayan los pollos por respeto a los pollos así que os iré actualizando cosas de los de los pollitos a ver si se logran los cuatro huevos así que a ver si se logran y podemos ver la evolución de los pollitos vale pues nada aquí os dejo con una panorámica del patio para que disfrutéis ya veis que está todo a la bestia está todo lleno todavía que hay algún árbol más pero bueno pues nada lo ha dicho que no me cabe rock y bonsai chau no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!